La transparencia es todavía un desafío para la Iglesia Católica. Aunque mucho se ha avanzado, sobre todo gracias al llamado a la sobriedad del Papa Francisco, aún falta mucho por hacer, reconoció Iago de la Sierva, especialista en reputación y asesor de grandes eventos católicos. Lo único que pasa es que la Iglesia Católica es enorme. Hay sitios donde ser transparente es más fácil, o se lleva mucho tiempo esforzándose, y otros sitios donde acaban de llegar y todavía no lo hacen. Y luego hay sitios, y eso es lo más triste, donde la transparencia económica no se vive porque en el fondo se quiere mangonear y hacer las cosas no de acuerdo con los principios éticos, sino de acuerdo con los caprichos que manda en ese momento. Para ayudar a una mejor administración de actos masivos, De la Sierva acaba de publicar el libro Mega Eventos de la Iglesia Católica, de rotero para organizadores y comunicadores, que reúne su experiencia en el campo. Cuando eso es público, quien tiene la autoridad es más servidor que mandón. Y por lo tanto, el que no quiere servir y el que quiere mandar por encima de lo que es servir, entonces no es transparente, porque la transparencia le impide hacer lo que le da la gana. Tener las cosas claras no solamente ayuda a que el gobierno sea más limpio, más servicial, más en beneficio de todos, sino que además evita muchísima corrupción. De la Sierva acotó que uno de los obstáculos más importantes a la transparencia en la Iglesia es el error de muchos obispos y clérigos de pensar que no es necesario rendir cuentas. Cuando la Iglesia, las autoridades, son conscientes de que son administradores de cosas ajenas, entonces no hay problemas. Cuando son, cuando llegan y el hecho de que les hagan obispos, y entonces al ponerle las manos encima, piensan que el Espíritu Santo les ha dado ya todos los dones, no tienen nada que aprender, no tienen ninguna posibilidad de equivocarse, entonces tenemos un problema mucho más serio que el problema económico. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.